Donde también hay líos, ya se lo comentábamos el día de ayer, es Emmanuel Doblado, el presidente municipal originado en el PAN, Juan Artemio León Zarate, ignoró la advertencia que le hizo la Secretaría de la Transparencia respecto a una inhabilitación de quien es su encargado de despacho en la Contraloría, Fidencio Hidalgo Lozano. De acuerdo con la Secretaría de la Transparencia, León Zarate fue informado de esta sanción a través del oficio número 7109 desde el 14 de octubre, esto con la finalidad de que el primer edil tomara las medidas pertinentes respecto al nombramiento, es su Contralor, aunque sea interino, el que se va a encargar de cuidar al resto de los funcionarios y tiene una inhabilitación, sin embargo parece que no le importa al alcalde. La Secretaría de la Transparencia informó que Hidalgo Lozano intentó conseguir un acta en la que no obrara su sanción, además dolo, al modificar su clave de registro federal, de causantes e incluso su nombre en por lo menos cuatro ocasiones, la Dirección de Enlace, Información y Organización de Archivos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia emitió una constancia de la penalidad impuesta que consiste en 48 meses de inhabilitación, estos empezaron a correr en noviembre de 2014, la sanción terminaría en noviembre de 2018. No obstante, el ahora funcionario Manuel Doblado presentó otra constancia que contradice lo anterior, la dependencia estatal admitió que existe un error en la expedición de este documento, sin embargo insistió en que León Zarate, el alcalde de Manuel Doblado, conoce perfectamente la situación de su contralor, de acuerdo con los regidores periodistas Rogerio Villanueva y Desiderio Loza, así como con la regidora del panal Silvio Margarita Porras, este documento es el que se utilizó en la primera sesión del ayuntamiento para defender el nombramiento de Hidalgo Lozano como encargado de despacho en la Contraloría. En rueda de prensa los regidores recordaron que votaron esa decisión en contra y le exigieron al alcalde apegarse a las normas porque estaba afectando a una administración que apenas inicia. Hay que recordar que Manuel Doblado del pan ganó por menos de una veintena de votos, una elección muy competida. Esto dice la regidora del panal. Entonces, realmente eso es lo que nos está inquietando a nosotros. Por una parte, la duplicidad de información. Es una duplicidad de información. Y por la otra parte, si el licenciado Fidencio está inhabilitado por la ley y máxima que está inhabilitado en los tres niveles de gobierno, o sea, gobierno federal, estatal y municipal. Los actos que está realizando el licenciado son inválidos porque él no tiene legalmente la autorización para estar trabajando. Habría que decir qué necesidad. También le objetan al secretario del ayuntamiento, Armando Gabriel Rangel Torres, de haber solapado esta anomalía al anexar un documento presuntamente espurio, el documento donde no aparece la inhabilitación. Zona Franca dialogó con este servidor público, quien insistió en que no hay sanción contra el actual encargado de despacho de la Contraloría. Cuando se le pidió una copia del documento que se le dio a los regidores, Rangel Torres dijo que no lo tenía en su posesión y mencionó que haría llegar la información a la unidad de acceso de información de la Presidencia Municipal, es decir, se tomarán su tiempo. Así nos lo dijo a Denise Hernández, que estuvo ahí trabajando en Manuel Doblado, este reportaje. Bueno, pues él en su momento entregó un documento, precisamente él hace constar que no está inhabilitado y pues ya lo demás será cuestión de que lo analice quien corresponda. ¿Tendrá usted alguna copia de ese documento? De momento no. Tengo toda la información, bueno, la haremos llegar a través de la medida de acceso a la información de aquí de Presidencia. Muy nerviosos los funcionarios de Manuel Doblado. Denise Hernández estuvo insistiendo para entrevistar a Fidencio Hidalgo Lozano, el encargado de despacho de la Contraloría, quien ha despertado toda esta polémica por su nombramiento. No obstante, el servidor público se escondió. No lo pudimos encontrar por ningún lado.